Reza, lo de este chico, el dedo Una vez me metió al Facebook por el rock, y vi que iban a hacer una especie de fiesta Pero yo no pensé que lo harían No creías que lo harían No, pensé que íbamos a ir a comer algo, a ver si, o algo así Pero de ahí me olvidé el asunto, porque fue hace 3 semanas atrás, no trató muy bien La cuestión es que, Manuel se dijo que se iba a Trujillo, a Bocayo, ¿no? Bueno, intenté ubicar a Luis, y Luis estaba... No, 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 no Y Karina me dijo que me voy a la montaña A meditar, ¿no? Y, bueno, y continuamos en la tarde, pero... Ni idea, ¿no? Y, bueno, a Wilber... Claro, ahí era... ¿O fue ayer o fue ayer? Que lo hablamos un ratito, pero... Pero no... Ni por acá Y, bueno, le digo a Martina que me metré justo en el canal y... ¡Lau, chau, 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 chau! ¡Lau, chau, chau! ¡Lau, chau, chau! ¡Lau, chau! ¡Lau, chau, chau! Bueno, a ver... Bueno, a ver... Eric, no me voy a ir a Raúl... Un martes emocionado porque... Una cosa de la fiesta era de que... Realmente... Acá se han roto el cerebro para hacer... Una técnica emocionada... O sea, de que estés emocionado... El humo... No, bueno... Cuando... Cuando... Este... Carlos me trajo... Pensé... Realmente pensé que me iba a ayudar a... 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 A su... A su... Porque... Eh... Pero cuando entré... Pero cuando entré... O sea, y hasta el momento que entré... Está todo oscuro... ¿Se sentiste miedo? ¿Se sentiste miedo? Sí, ¿eh? Un poquito... Y luego cuando entré... Cuando entré... Cuando entré la puerta... Y vi que... Sentí como una especie de humo... O sea... Me partí más... 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 No... No... Todas tus películas, todas tus películas... Y... 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 Me sentí... Eh... Eh... Sorprendido... Y... Pero... De una buena manera, ¿no? O sea... Me sentí muy muy directo... Que... 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 Como ustedes... O sea... Tomaron licencia... Todo esto... Y... Serio... Primera vez que me pasen... No... Gracias... Gracias... Y... Gracias...